¿Qué nos narra mi padre en su libro sobre zapata? En Milpalta lo narra mi padre en su libro La Revolución Mundial de Herodes Abush, de la cual también me tocará platicar. Los zapatistas obligan a los vecinos a llevarles de regalo al cuartel tortillas, agua, comida para ellos y pastura para sus animales. Se llevan y desaparecen a don Abraham Monterola y a don Juan Bastida, a los riquillos del pueblo de Milpalta los obligan a darles todo el dinero que tengan, so pena de troncharles la cabeza. Esa es la expresión zapatista, por excelencia. Luego queman la prefectura, el juzgado civil y algunas casas, como la de un señor rico llamado Luis Sevilla, nomás tronaban el maíz, las habas, los frijoles y los animales que también se asaron en esa casa incendiada. Y en otra ocasión entraron a matar. ¿Por qué mataban a los ricos? Mataban a los ricos, pues porque eran descendientes de familias españoles. Pero aquí viene lo más interesante. Se llevaban a las doncellas, se las robaban. Primero las violaban. Les estoy hablando de las sordas zapatistas, conducidas principalmente por Genovevo de la O. Una vez secuestradas, violadas, ¿cuál creen ustedes, queridos amigos, que era la diversión por excelencia de las sordas zapatistas? Con el aplauso del centauro del sur, el héroe taciturno místico de nuestra revolución. Pues con una bayoneta les sacaban los glóbulos oculares de las cuencas de los ojos. Ya una vez vacías las cuencas de los ojos, les ponían pólvora, una mecha y las hacían estallar. Era la manera de asesinar a las doncellas, hijas de los pudientes de todos los pueblos donde llegaba el azote de Dios. El atila mixteco zapoteca azteca era la diversión favorita. Nunca más, por supuesto, volvían al lado de sus padres. Esto lo narra en su libro de Porfirio Díaz Azapata, Memoria Náhuatl de Milpalta, Relato de Doña Luz Jiménez, Traducción de Fernando Orcasitas, en las páginas 65 y 63 de un libro de la UNAM publicado en 1989. Lo más gracioso del caso es que el peje se traga todo esto. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI esté diciendo tantas mentiras? O el Señor no sabe que no sabe o sigue, como hoy lo dicen algunos de sus detractores más inteligentes, haciendo todo para seguir sumiendo al pueblo en la ignorancia. Por esa razón, mi obligación es proclamar la verdad sobre uno de los más grandes asesinos de nuestra historia, solo equiparado a Benito Juárez. Según Krause, y por supuesto coreado por Salvador, perdón, por Enrique, perdón, me equivoqué, coreado por Octavio Paz y desde luego por Pejelo Apostli, según ellos, Krause, Paz, el malo, Zapata no mataba sino a los traidores. Nada más que para él, igual que para el peje, es traidor cuanto infeliz no le caiga en gracia o no lo halague con un verdadero delirio de persecución, como lo confiesa el propio Krause en su libro sobre Zapata en la página 115. Yo diría, ¿y por qué no llamarlo místico delirio? ¿Y por qué les alaba a los innumerables genovevos de la O sus matanzas por deporte? O cuando menos jamás trató, no digamos, de castigárselas. Este señor, el centauro del sur, el atila, el azote de Dios en grandes regiones mexicanas, ni siquiera les dio el menor regaño, nunca les dio la menor reconvención, porque con ellas, con estas matanzas, con esas tropelías, con estos abusos, con estos incendios, con estos asesinatos, Zapata tenía una especie de orgasmo místico, espiritual. Ajá. Entonces, ¿por qué con ellas le daban gusto? ¿La bestialidad zapatista es un auténtico valor? ¿Es una virtud? ¿O es simplemente uno de los vicios más nefandos en los que cualquier humano puede incurrir? Así, y continuando con los temas sobre Zapata, tenemos otro para que terminemos de pintarlo en toda su diabólica grandeza. ¡Gracias! ¡Gracias!